Para Espineta Para los días de la vida Se lo dijo a Juan Romagnoli Cantá, flaco, aunque estés distante Que suban las guitarras a tu encuentro El cielo es apenas una mancha El equipo enchufado al trueno La lírica al hondo negro de la galaxia Cantá, flaco, aunque estés distante Seguí despertándonos, desatormentándonos Llevando el farol de amor entre tanta oscuridad Cantá, flaco, cantá en el camino Oveja del agua, tigre de la lluvia Que siga la melodía Cantá, flaco, cantá Que las patas del mueble de bronce se sigan moviendo Cantá, flaco, que deambulan los perros En busca de agua Que piazora la tarde Las ganas de partir Cantá de nuevo, flaco, que viste monos Nidos, platos de café Aunque estés distante, flaco Cantá Este es una declaración de principio En ruinas Concibo mi literatura como una ciudad desbastada Como una que ya no es lo que era O lo que me creí que pudo haber sido Y es así porque me he encargado De intervenirla con bombas En vez de administrarla alegremente Concibo mi literatura como algo Que está bajo mi dominio No es cierto Yo soy su estado, su policía Sus ricos y pobres Y su época Y su sistema religioso Hasta que decidamos al fin Abandonarnos Ya sin racionalidad ni gobierno Pero con la gloria De no haber sido nunca un agente Un emisario Un mensajero Un vendedor ambulante De sus historias en ruinas Estados Embolsamos una gran cantidad de nubes Y las ahorramos durante años Hoy nos inyectamos todo el líquido Después de cambiarles el estado Por la noche Somos dos estelas intermitentes Alarmando a las vecinas Que han salido a mirar el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!